Realmente no sabemos cómo la trajera, sino que lo avisaron ahí. Un violento accidente de tránsito ocurrió a eso de las 5 de la mañana de este domingo 1 de noviembre, a la altura del kilómetro 52 y medio del tramo de carretera Lapa Centro-Nagarote, en el departamento de León. Eso es lo que nos conllevó a la pérdida de una vida y más cuatro personas lesionadas. Bueno, quiero mencionarles, ¿verdad?, que estos accidentes se dan porque muchas veces tiene que ver con la pericia del conductor. Por ejemplo, el vehículo automóvil, que ustedes lo pueden estar viendo ahí, ¿verdad?, que es placa de León, le invade el carril contrario a la camioneta doble cabina que niega en el sentido de circulación contrario. ¿Qué es lo que siempre le mencionamos a nuestros conductores? Hombre, estas fatalidades y estas cosas de muerte, fallecidos y lesionados, lo podemos evitar siempre y cuando conduzcamos en las vías con responsabilidad porque las vías son excelentes. El conductor de uno de los vehículos involucrados perdió la vida instantáneamente y fue identificado como Erasmo Francisco Navarrete Parrales, de 34 años, originario de Momotombo, mientras otros cuatro se encuentran hospitalizados. Los cuales fueron estabilizados y trasladados al hospitalito Nodelo Ortega, del municipio de Lopacentro. En el vehículo carro se encontraba una persona ya sin signos vitales, atrapado en las chatarras del vehículo, el cual fue pues extraído. Serán agentes policiales quienes realicen las averiguaciones pertinentes de este trágico suceso, mientras miembros bomberiles realizaron limpieza en el lugar donde se originó el encontronazo. Para TV Noticias, Joel Soto.